Amigos, buenos días. Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, como siempre, amigas, amigos, al pendiente y desde luego para llevarles a ustedes lo más relevante, lo más impactante de las noticias que acontecen en toda la región suroeste de Guanajuato. Y desde luego en esta ocasión aquí en la ciudad de Pénjamo, la cuna del padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Y desde luego en la toma que estoy realizando les ofrezco, les ofrezco a ustedes una imagen pues de lo que es la explanada del jardín Ana María Gallaga y desde luego al fondo el jardín Hidalgo y pues parte, parte del mercado. La imagen del amigo de mi jefe, Julio César Chari. Muy bien, muy bien. El objeto, amigas, amigos, es pues darles a conocer a ustedes, informarles que en estos momentos está iniciando lo que es la cuarta edición, la cuarta edición. Perdón, amigas, amigos, chéquenlo ustedes, del Madonari, aquí en la ciudad de Pénjamo. Perdón, es la quinta, sí, muchas gracias mi jefe, es la quinta, la quinta edición, sí, cierto, sí, cierto. Y pues ya, ya hay concursantes que están ya trabajando. El título de esta quinta edición del concurso Madonari es Arte Tradicional y Arte Sacro. Y pues chéquenlo ustedes, miren ya aquí nuestro joven artista, ya pues lanzando algunos trazos con la tiza. Ahora, quiero decirles que esto del Madonari, pues es una técnica que se dibuja, que se dibuja en lo que es el piso y es a base, a base de jices. Vamos a platicar un poco por aquí con este joven artista. Buenos días mi artista, ¿de dónde nos visita usted? Buenos días, los visitamos, bueno, los estamos visitando de San Luis de la Paz, Guanajuato. San Luis de la Paz, Guanajuato, una tierra bien bonita ubicada allá al noreste, al noreste del estado de Guanajuato. ¿Y cómo se siente aquí en Pénjamo? No, pues bastante bien, nos recibieron muy bien, la gente es muy amable, tienen curiosidad sobre lo que uno viene a realizar, pues nuestros compañeros, a pesar de que somos de diferentes lados, nos conocemos con el tiempo. Entonces, nos sentimos, no nos sentimos tan alejados de eso, sino más bien unidos en esto. Como en casa, ¿verdad? Exactamente. Oiga mi joven artista, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Santiago Rivera Rivera. Santiago Rivera Rivera, de San Luis de la Paz. Así es. Oiga, ¿me puede explicar un poquito la técnica del madonari? Claro que sí, mire, bueno, consiste, en este caso, pues los eventos consisten en representar, en este caso, pues el tema que se nos proporciona. En este, bueno, este año fue arte sacro y tradicional, entonces, pues, uno, digamos, lo trata de representar, ya sea con una obra ya creada o personalmente uno puede crear la obra si se presta el tema. Y, pues, en este caso, pues, los materiales que se utilizan son, son gistes, pigmentos, pigmentos secos, se le llama gist pastel. Nosotros, pues, los combinamos con los dedos. Y, en este caso muy particular de mi buen amigo, ¿qué obra, qué es lo que nos va a presentar? Ah, bueno, yo, este, voy a estar realizando una obra puntualita de San Germán, perdón. San Germán. Sí, así es. Ahí está, miren, amigas, amigos, la imagen de San Germán, pues, que va a ser magistral y artísticamente realizada por este joven artista. Gracias. Pues, la mejor de las suertes, ojalá, ahí se llegue en primer lugar. Ojalá. Gracias, suerte, suerte. Gracias, gracias. Seguimos, seguimos. Pues, miren, aquí este otro joven artista también. Buenos días. ¿De dónde nos visita? De aquí, de la ciudad vecina de Basolo, Guanajuato. Mi querido y lindo Basolo, hombre, caray, qué gusto. Qué bueno que nos visite. ¿Qué obra va a realizar, perdón? Estamos realizando lo que es El Rey de Reyes. El Rey de Reyes. ¿Cuál es su nombre, artista? Mi nombre es Juan Rodríguez. Juan Rodríguez, del meritito de mi querido y lindo Basolo, hombre. Una ciudad, un municipio que un servidor, amigas, amigos, quiere muchísimo. Amo, amo a mi Abasolo. Pues, enhorabuena, Rey de Reyes es la obra que, pues, está plasmando ya este joven artista guanajuatense, de Abasolo, orgullosamente. La mejor de las suertes, mi jefe. Gracias. Miren, una panorámica ya, aquí apreciamos a todo este conjunto de jóvenes artistas, en expresión del Madonari, que, pues, ya se encuentran aquí, trabajando en lo que es el lado oriente de El Jardín, Ana María Gallaga, y esto entre el portal Hidalgo. Vamos, vamos a, vamos a seguir viendo a estos jóvenes, muchachos. Buenos días, mi artista. ¿Cómo está? ¿De dónde nos visita? Bien, gracias. Este, soy aquí del municipio de Pénjamo. De Pénjamo, claro que sí, también Pénjamo tiene buenísimos artistas en esto del Madonari. ¿Qué obra va a realizar? Este, Nuestra Señora del Refugio. ¿Nuestra Señora del Refugio? De la Comunidad de Buenavista Cortés. De Buenavista de Cortés. Híjole, una comunidad muy bonita, amigas, amigos, allá por el rumbo de la carretera a la piedad. Y pues ahí está, miren, ya atrasando también. ¿Y cuál es su nombre, artista? Luis Bonilla. ¿Perdón? Luis Bonilla. Luis Bonilla, del Meritito Buenavista de Cortés, municipio de Pénjamo. La mejor de las suertes, mi jefe. Gracias. Pues acá vemos una combinación entre pues lo que son los gises, el spray me imagino que es para que agarren firmeza y no puedan pues borrarse fácilmente. ¿O estoy equivocado, artista? Si es para eso. Es para eso. ¿Cuál es su nombre? Pedro Govea. Pedro Govea, ¿de dónde nos visita? Soy de aquí, de Pénjamo. ¿De Pénjamo también, de aquí de la cabecera o alguna comunidad? De la comunidad del Joconosle. El Joconosle, híjole. Si saben dónde queda el Joconosle, amigas, amigos, déjenme decirles que queda por la zona aledaña allá a la presa de la Golondrina. Y pues qué bueno, ¿qué obra va a realizar, mi jefe? Es la Virgen María con el niño Jesús. La Virgen María y el niño Jesús. Algo similar a lo que apreciamos ahí en el poste, que le sirve de guía a este joven artista, que lleva por nombre, ¿cuál es su nombre? Pedro Govea. Pedro Govea. Muy bien, Pedro, la mejor de las suertes. Gracias. Pues seguimos, vamos a entrevistar por aquí a todos, cada uno de los que están participando. Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre, artista? José Javier Hernández Chávez. ¿De dónde vieron, mi jefe? De aquí de Pénjamo. Para que vean que Pénjamo rifa, amigas y amigos, ya tres, tres artistas penjamenses trabajando en esto de el quinto, la quinta edición del concurso Madonari. ¿Qué obra va a realizar? Es la Virgen de la Paz. La Virgen de la Paz. Miren, fíjense, fíjense la maestría de este artista penjamense, ya prácticamente tiene todo lo que es, pues el bosque. ¿Cómo se le podemos decir que es un bosquejo ya? Bosquejo, licenciado, bosquejo. Muy bien, muy bien. Pues la mejor de las suertes. Muchas gracias, licenciado. Cuídese mucho. Buenos días, mi artista. Buenos días. ¿Cómo vamos? Bien, empezando. Empezando. ¿Cuál es su nombre? Antonio Jaciel. Antonio Jaciel. ¿De dónde, Antonio? De la ciudad de Guanajuato. Guanajuato, capital. Mi querido Cuébano. El Cuébano que otro gran artista, Jorge Ibargo, en Guaitia, plasmaba por ahí. En su libro, estas ruinas que ves. Y desde luego que hasta al cine se llevó esa obra del gran Jorge Ibargo, en Guaitia. Y pues aquí está demostrado, amigas, amigos, que la capital del estado, Guanajuato, mi querido Cuébano, es un semillero de artistas. Y pues, chequenle ustedes, miren. Y aquí el bosquejo, el bosquejo también ya prácticamente plasmado por este joven artista. ¿Cuál es su nombre, perdón? Mi nombre es Antonio Jaciel. El nombre de la obra es El Salvador del Mundo. El Salvador del Mundo. Ahí está, miren, amigas, amigos. Mírenlo. Gloria, gloria al Señor. El Salvador del Mundo. La mejor de las suertes. ¿Seguimos? Muy buenos días, artista. ¿Cuál es su nombre? Erick Montañez. ¿Erick qué, perdón? Montañez. Erick Montañez. ¿De dónde los visita, Erick? De León. De León, Guanajuato, León de los Saldamas, amigas, amigos. Allí nuestro paisano José Alfredo se inspiró diciendo que en León, Guanajuato, la vida no vale nada. Pero era una puntada, una puntada de don José Alfredo. Porque en León, Guanajuato, la vida vale y vale muchísimo, claro que sí. Y más por su gente bonita, por sus artistas, como es el caso de este gran artista. ¿Qué obra vamos a realizar, mi artista? Ándele, mire. Fíjense ustedes, ya me impactó, ya me impactó. Miren, están sosteniendo por ahí la cabeza decapitada y pues se va a plasmar aquí en esta obra. Para no agarrarla con la sombra, chequenla ustedes. Caray, qué bonito, ya el bosquejo también, delineándose. La mejor de la suerte es mi artista. Muchas gracias. Y arriba León, Guanajuato, seguro que sí. Pues preciosísimo el colorido de los materiales que estos jóvenes artistas estarán utilizando. Miren, chequenlo aquí. Una extensa gama de colores. Y también pues ya el trazo de este joven artista, pues ya prácticamente, pues muy avanzado. Buenos días, artista. ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿De dónde nos visita, Miguel? De Romita, Guanajuato. Romita, Guanajuato. Fíjense ustedes que el concurso de Madonario en esta quinta edición aquí en Pénjamo es arte sacro, arte tradicional. Y ahorita que este joven artista nos comenta que viene de Romita. Romita tiene una preciosísima parroquia que dicen que es algo similar a la Catedral de San Pedro en Roma. Y sí es cierto, ¿eh? ¿Cómo se llama su obra? Virgen y Cordero. Virgen y Cordero. Y chequenlo, miren ya también el bosquejo. Pues ya prácticamente delineado a base de un tono amarillo combinado con vivos naranjas. Pues la mejor de las suertes. Y arriba Romita, claro que sí. También, también. A ver, miren, me impresiona, me impresiona el trazo que este joven artista está realizando. Pues está utilizando inclusive una regla a efecto de que pues las puntuaciones, las remarcaciones, pues salgan, salgan de una manera lineal, bien delimitadas. En el bosquejo que estoy observando, checo cómo este joven artista, pues a base de líneas, de líneas marcadas con sus reglas, escalímetro, pues está, está, pues plasmando lo que será su bosquejo. Vamos a platicar con este joven artista. Buenos días, artista. ¿Cuál es su nombre? Rejugio Felipe, mujer de Maldonado. ¿De dónde viene? De Acámbaro, Guanajuato. Le decía la canción por allí que Acámbaro tiene su violencia, pero son, son ilusiones de los compositores, eh. Acámbaro es una tierra preciosísima, muy famosa por el pan. En todas las ferias, amigas, amigos, pues podemos apreciar el pan de Acámbaro. Y hoy, hoy aquí con este gran artista, pues participando en la quinta edición del concurso de Madonari. ¿Cómo se va a llamar su obra, mi jefe? Eh, San Jerónimo, es su oración. San Jerónimo, ahí, ahí está, miren, amigas, amigos. ¿Para cuándo calcula tenerla terminada? Para mañana a las tres, más o menos. ¿Para mañana a las tres? Sí. Amigas, amigos, les invitamos a que vengan y aprecien esto. Desde luego, respetando las medidas preventivas contra el COVID-19. La mejor de las suertes, mi jefe. Y arriba, Acámbaro. Muchísimas gracias. Por último, amigas, amigos, hasta estos momentos, pues, el último de los concursantes que ya están trabajando en la realización de lo que será su participación en la quinta edición del Madonari, titulada Arte Tradicional y Arte Sacro. Artista, buenos días. ¿De dónde nos visita? De aquí de Pénjamo. De aquí de Pénjamo. ¿Su nombre? Ricardo González. Ricardo González. ¿Cómo se llama su obra, Ricardo? Se llama Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores. Y chequenle ustedes ya el bosquejo también, pues, algo aventajado. Ricardo, ¿cuánto tiempo practicando el Madonari? Pues, he participado los otros cuatro años. O sea, que esta es la quinta ocasión. Pues, esperemos que se lleve el primer lugar, que no se vaya de Pénjamo ese triunfo. Sabemos que tenemos excelentísimos artistas en esto del Madonari. Ricardo, la mejor de las suertes. Gracias. Pues, así las cosas, amigas, amigos, aquí en la ciudad de Pénjamo. Los artistas del Madonari, pues, trabajando, trabajando a todo lo que da. Déjenme decirles que ha sido siempre una preocupación del gobierno municipal dos mil dieciocho, dos mil veintiuno, que encabeza el ciudadano doctor Juan José García López, por fomentar, por incentivar este tipo de eventos que, pues, tienden a destacar y a resaltar la cultura, la cultura gráfica, la cultura artística entre las y los benjamenses, y desde luego con la participación de artistas oranos. Por ahí, pues, lo observamos, pues, son varios los participantes, la competencia, pues, estará reñida, todos ellos traen cierta experiencia ya, en lo que es la participación en estos concursos de Madonari. Pues, amigas, amigos, cordialmente invitados a que, con las debidas precauciones que no se impone la contingencia, pasemos, pues, ya mañana a apreciar la culminación de estos trabajos. Enhorabuena. Para Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, su servidor y amigo Francisco Camarillo López, que les manda un abrazo tototototototototototote. Gracias.